Yo, mi gallo tuerto, que será de mi gallina, se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina. A las cuatro de la mañana, le cantaba en la cocina, a las cuatro de la mañana, le cantaba en la cocina. Hola, mi nombre es Vanessa Jiménez Ramírez. Mi nombre es Valentina Ramírez Salazar. Hola, mi nombre es Valentina Ramírez Salazar. Mi nombre es José Mamá Rodríguez. Mi nombre es Kendi Yulia Plaza y trajimos herramientas para sembrar en la huerta de la escuela. Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina, se murió mi gallo pato, que será de mi gallina. A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina, a las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina. ¿Qué semillas trajeron? Maíz. Maíz, ¿qué más? Maíz. Dejen ver, a ver. Ah, este es yuca. Bien. Entonces tenemos la yuca, el maíz, muy bien. Tenemos la cebolla que está ya en la huerta. Maíz. Muy bien. Entonces echemos acá y ahora vamos a hacer la actividad como hacemos cada ocho días de trabajo. Este proyecto es más que todo educativo. Hemos organizado en el proyecto de medio ambiente y huerta escolar. El fin que utilizamos para esta huerta es para tener algunos elementos que nos apoyen el restaurante escolar. Vengan todos, eso. Entonces el trabajo que vamos a hacer hoy es el siguiente. Vamos a arreglar la era que está allá con maleza y vamos a sembrar ahí la yuca. La semilla de maíz que trajeron, la vamos a adaptar el bordo de la huerta para sembrar el maíz. Entonces generalmente iniciamos al comienzo de año. Cuando los padres de familia empiezan a limpiar la escuela, entonces pedimos que nos colaboren en la limpieza de la huerta escolar. Profe, aquí vamos a sembrar la yuca y allá el maíz y el ganado. Profe, acuerde que la vez pasaje nos metió el ganado y dañó el maíz. Bueno, ahora por lo menos ya tenemos el encerramiento y no dejamos que vengan y nos dejen el portón abierto. Entonces eso no sirve para que las vacas no se metan. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la gente que viene a jugar y deja el portón abierto porque eso fue lo que ocurrió la vez pasada. Cada ocho días, los días miércoles, trabajamos con los niños a primera hora. Apenas entramos, trabajamos 20 minutos para aprovechar que a esa hora todavía el sol no está tan fuerte. Profe, ¿puedes tomar agua? Vaya mamita. Sí, realmente es muy significativo porque cuando yo inicié con el proyecto de huerta escolar me daba cuenta que muchos niños ni siquiera que son de aquí del campo pero que nunca habían sembrado, nunca habían hecho una era. Entonces no sabían la forma como se hacía, entonces ahí entre todos aprendimos a armar las eras y a trabajar realmente la tierra como se hacen las eras. Realmente es grato ver que ellos entusiasman mucho, que les gusta el proyecto de la huerta y también porque muchos de los productos que sacamos, se puede decir que la mayor parte de los productos que sacamos son para beneficio de ellos. El año antepasado tuvimos, por ejemplo, cultivamos ahí patillas y a ellos fue una ilusión ver crecer esas patillas grandes y luego llegábamos y las partíamos y las repartíamos entre todos. Y para ellos era una dicha porque empezando que no conocían una mata, ni cómo crecía, ni nada, entonces ver esa forma como la planta va creciendo, como va produciendo, para ellos es una novedad. Era mucha la tentación al comienzo, eso la cargaban, cuando la veían ya grande decía, profesora, ya está, ya la podemos comer, ya la alzaban. Entonces, todas esas cosas son gratificantes, tanto para ellos como para uno. Y también porque las verduras generalmente por acá en el campo no utilizan y uno briega demasiado con los niños en el restaurante escolar para que se coman la ensalada. Entonces, ya al verla acá, cultivarla y todo, y saber qué es lo que ellos realmente han trabajado, pues entonces ya como que se animan más y es una exigencia que se aproveche lo que les ha costado a ellos trabajar. Aquí calienta mucho el sol y llueve poco, entonces hay que regar todos los días y se debe hacer en turno. Entonces, ¿quién quiere colaborar con los turnos de riego? Yo primero. 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 Gracias por ver el video.